Última oportunidad para votar en TelemundoPR.com Quien pasa la próxima ronda del Open Talent Show, lo será Henry James Será Marcia Aponte, entra y vota, TelemundoPR.com Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te amaré Tú escoges, quizás es perla de Jesús, entra y vota ahora por tu favorito, favorita Menos tu presencia, que se vayan todos O lo será Sara Orlando, la número 4, entra y vota, TelemundoPR.com Seguimos con más de Puerto Rico, gana, escúchame, noticia bien importante Mira mi gente, quien quiere unirse al crew de astronautas de Boss Mira, todos sabemos quien es Boss, verdad Pues si ese mismo, el guardián espacial más famoso del mundo, Boss Lightyear Mira, pero ahora sí que vamos a conocer su historia en la nueva película de Disney y Pixar Lightyear, la película, promete ser una divertida aventura para toda la familia No te la puedes perder desde el jueves 16 de junio, solo en cine Bueno, yo creo que ahora sí, estamos ready todo para despegar hacia el infinito y más allá 3, 2, 1 Lightyear, solo en cine desde el jueves 16 de junio, no te la pierdas Vamos, una pausa, este Puerto Rico gana